Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Muy buenas tardes, estoy feliz de estar de nuevo contigo para que disfrutemos este live que he preparado por a ti, que tiene como nombre, Hacer Dieta Engorda. Hacer Dieta Engorda. He decidido empezar unos minutos antes de las 6 de la tarde, aquí horario de Colombia, por dos motivos grandes, primero porque en el sector donde vivo hay un apagón, entonces yo creo que antes de las 6 y media se va a oscurecer y no quisiera hacer un live con todo oscuro, entonces por eso empecé 10 minuticos antes, y lo segundo porque estaba ansioso y ya quería estar contigo, entonces digamos que esos son los dos grandes motivos. Tengo para ti un live que preparé con todo el cariño, porque yo he sido de los médicos que he dicho que no es haciendo dieta, no es aguantando hambre, no es dejando de comer como uno logra resultados de una pérdida de peso exitosa, es controlando las hormonas. Y este concepto yo lo explico en mi libro, Sopita para Engordar, que es un libro precioso que espero que ya lo tengas en el corazoncito, me dio mucha felicidad ver como la semana pasada ya mi libro tiene club de fans, entonces estoy supremamente emocionado porque el libro se escribió con todo el cariño y con todo el deseo de demostrarte que tú puedes cambiar cuando tú decides reconocer que eres hermosa y que tu cuerpo es un templo. Sopita para Engordar, un libro que promete ayudarte a perder peso, secretos para una pérdida de peso exitosa sin sufrir, sin hacer dieta, solamente controlando las hormonas. Recomendado. Bueno, hoy, a propósito sobre el libro, vamos a leer la página, vamos a leer el capítulo 3, la página 61, que les tengo algo muy especial que contar desde acá. Entonces, si tú ya tienes el libro, por favor vea la página 61, que vamos a leer algo sobre el libro. También recuerda que lo puedes comprar por Amazon, o en la librería nacional aquí en Colombia, Amazon en cualquier parte del mundo, o librería nacional aquí en Colombia, o en mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com Para los que no me conocen y se conectan conmigo por primera vez, yo soy Oscar David Hurtado, yo soy médico cirujano con maestría en nutrición. Yo soy un médico convencido que tu seguidor en Instagram y tu seguidor en Facebook y en YouTube puede ser más saludable y más feliz cuando decides cambiar, cuando decides hacer una conversión, tener una dirección diferente hacia tu vida. Y yo prometo, por medio de mi libro, de todo lo que te enseño, mostrarte el camino, y ese camino se llama el camino del control de las hormonas. Si tú controlas tus hormonas, tu cuerpo hace el resto. Muy bien, saludos, Aura Arias, Norita Osa, te mando un abrazo, Nora, DJ Giron, Andrea Restrepo, Ape Joan, Boutique, Richard Tecno, Gladys García, bueno, cada vez se van conectando cada vez más personitas, 185 personitas conectadas en Facebook, 49 personas conectadas en este momento en Instagram, entonces vamos a darle tiempo también para que se vayan conectando cada vez más. De momento, les voy contando, les voy dejando en el corazón el siguiente mensaje, Este live promete demostrarte que las dietas fracasan. Óyelo bien, este live promete demostrarte que hacer dieta fracasa. Este live te va a demostrar cómo evitar hacer dieta, cómo comer para lograr resultados de una pérdida de grasa exitosa y atención. Muchas personas creen que es imposible ganar masa muscular y perder grasa a la vez. Se equivocan. Y hoy te lo voy a demostrar. Es, esto no solamente es posible, sino que es lo más probable cuando tú tienes las bases que te voy a sembrar el día de hoy correctas. Es por eso que por favor comparte este live tu seguidor en Facebook y tu seguidor en Instagram. Compártelo para que cada vez más personas lo vean. Antes de que empecemos con la temática del día de hoy sobre hacer dieta no funciona, déjame llevarte al corazón este mensaje. ¿Sí me lo permites? ¿Sí? ¿Sí, sí me lo permite? Entonces quiero ver muchos corazoncitos. Oye, ya extrañaba los corazones. Quiero ver muchos corazoncitos aquí, muchos corazoncitos acá. Quiero ver muchos corazones porque quiero que me abras tu corazón al siguiente mensaje. ¿Preparadas? ¿Preparados? ¿Sí? Tienes muchos corazoncitos y muchos corazoncitos. Atención. Hay personas con sobrepeso o con obesidad o con alguna enfermedad que no buscan bajar de peso ni ser sanas. Lo que buscan es una razón para justificar su obesidad, su diabetes, su hipertensión. Hay personas que no buscan en el tema sobrepeso y obesidad perder peso. Buscan una razón para justificar su sobrepeso. Hay doctores que eso es genético. Hay doctores que todos en mi familia son obesos. Hay doctores que tengo huesos grandes, tengo músculos grandes, es que yo soy alta. Hay personas que no les interesa bajar de peso. buscan es tener razón del por cual no bajan de peso fácil. Intentan una dieta, intentan la otra y eso cada vez le refuerza más y se justifican más en el por qué para ellos es tan difícil perder peso. Mensaje. Para ti, querido seguidor de Facebook y de Instagram y de YouTube, ¿qué es lo contrario del éxito? y quiero ver muchas respuestas aquí y muchas respuestas acá. Ya vamos a entrar en materia, pero quiero llegarte al corazón. Para ti, ¿qué es lo contrario del éxito? Por favor, escríbamelo mientras les voy leyendo la página 61 mientras les voy leyendo la página 61 que dice así. La página 61 es el capítulo número 3. Recuerda, ¿qué es lo contrario del éxito? Razones básicas por las que la mayoría de las dietas no funciona. Atención, falta de motivación nivel 10. Recuerda, escríbeme, ¿cuál es para ti lo contrario del éxito? Falta de motivación nivel 10. Una persona inspirada tiene a Dios en su interior, reconoce que su cuerpo es un templo, lo cuida, come mejor y se ejercita. La mayoría de las personas viven con la ausencia de estas dos últimas, comer mejor y el ejercicio. Se alimentan de platos que exageran las porciones y el ejercicio que hacen es poco o nulo. La falta de motivación. Oye lo que está diciendo el doctor Oscar David, yo no estoy diciendo que la mayoría de planes de nutrición no funcionan porque la dieta es incorrecta o porque estás aguantando hambre, estoy diciendo que es por falta de motivación. Es una de las causas más frecuentes por las que no nos inspiramos a lograr objetivos, por ende, la motivación nivel 10 debe ser un detonante para lograr resultados permanentes. En mi libro, mi libro no solamente habla de nutrición y de cómo perder peso, es una verdadera bomba de motivación que te va a ayudar a lograr resultados para siempre. Por eso, lectura obligada, sopita, pan gorda. El fracaso, doctor, lo contrario del éxito es el fracaso, me dicen mucho y yo les digo el fracaso, el fracaso, el fracaso y yo les digo no, lo contrario del éxito no es el fracaso, mensajito al corazón y muchos corazoncitos aquí y muchos corazoncitos acá, lo contrario del éxito en todo, en los negocios, en el amor, en la salud, lo contrario del éxito no es el fracaso, sino pregúntale a grandes empresarios, por ejemplo, aquí en Colombia, Arturo Calle, pregúntale si él no ha fracasado en la creación de su imperio, lo contrario del éxito es comerse el gusanito, ay no, yo tan de malas, bajé un kilo, bajé dos kilos, por más que lo intento no bajo un gramo, ay no, yo lo he hecho mil y una vez y ya tiré la toalla, eso es lo contrario del éxito, mejor me como un gusanito, lo contrario del éxito es no hacer nada, lo contrario del éxito es estancarse, lo contrario del éxito es el miedo, por eso, mis princesas, yo hoy te digo que no tienes por qué tener miedo, yo hoy te digo que no tienes por qué tirar la toalla, yo estoy contigo y yo te voy a ayudar con mucho amor, ¿sí? pero te pido un favor, comparte mi live, llévalo a tu perfil, llévalo a Facebook, a Instagram, a YouTube, a tus grupos de WhatsApp, llévalo por todas partes para que más personas vean esto que estamos haciendo, que yo creo y yo espero que esté bien hechecito, que te ayude mucho y eso a mí me hace muy feliz, y yo te lo preparo con mucho amor y espero que te llegue a tu corazón porque ese es el doctor Oscar, el médico que promete llegar a tu corazón por medio de mis live y del libro que he escrito y el que estoy escribiendo, bueno, muy bien, ahora sí entremos en materia, mucha atención, y corazoncitos, hacer dieta no funciona, de hecho, te digo, te quiero enseñar algo, perder peso es fácil, de hecho, casi todo el mundo que lo intenta, lo logra, ¿sabes qué es lo difícil? lo realmente difícil es mantener el peso perdido, wow, wow, re wow, te la repito, perder peso es fácil, de hecho, cualquier persona que lo intenta, lo logra, lo difícil es mantener el peso perdido, solo el 10% de las personas que tienen una pérdida de peso exitosa, continúan, se sostienen en ese peso, de hecho, la mayoría de personas que empiezan, vuelven y suben de peso, es decir, que pierden peso, vuelven y suben de peso, la mayoría de personas, e irónicamente, las dietas mal realizadas engordan y cada intento fallido te aleja más del objetivo, wow, por eso, mis princesas, eso no es haciendo dieta, que yo bajo una dieta de Google, no, es que no es haciendo dieta, no, es que no es entrando al gimnasio, no, es que no es aguantando hambre, no, es controlando las hormonas, y sabes tú cómo lo logras, no solamente por medio de estos live, cuando lees mi libro, sopita para engordar, cuando tú eres mi paciente, ahí es cuando tú comienzas a notar el cambio, ¿por qué? porque entonces ya tú tienes los cimientos que te van a llevar hacia ese objetivo, entonces, atención, hasta ahí vamos muy bien, entonces, recuerda, la mayoría de personas que intentan perder peso lo logran, es fácil, pero mantener esa pérdida de peso es lo difícil, resulta que Dios nos hizo muy bien hechos, tú estás, mi princesa, muy bien hechecita, cada vez que yo más estudio esto de nutrición, de salud, de medicina, cada vez que yo más me preparo para mi próximo libro, más me enamoro del cuerpo femenino, el cuerpo de la mujer está muy bien hechecito y les voy a explicar por qué, y quiero ver muchas querazancitos y muchas querazancitos, atención a esto, nuestro cuerpo intenta mantener un cierto rango de grasa corporal, al cuerpo le gusta estar gordito, eso también es muy importante que te llegue al corazón, al cuerpo le gusta estar gordito por dos simples mecanismos, el primero, mecanismo de supervivencia, el segundo, mecanismo de conservación de la especie, al cuerpo le gusta estar gordito porque el cuerpo como máquina considera que esa grasita que tiene de más es una grasita que le va a ayudar para la posible época de hambruna o que le va a ayudar por si tu mujer estás embarazadita y esa grasa que te mortifica de los brazos, que te mortifica debajo del omblico, en la cola, es la grasa que en teoría les soportaría de energía a tu feto si estás embarazada, a ti en una época de hambruna, wow, eso también es hermoso, comprender eso es comprender que estás muy bien hecha y que cuando tú buscas una pérdida de peso exitosa, cuando tú buscas mejorar una prediabetes, bajar los niveles de colesterol, bajar el hígado graso, es una lucha interna que hay dentro de tu cuerpo y por eso es prohibido comerse el gusanito, ay, perdí dos tilos, me como el gusanito, no, pa'lante, hay que seguir, hay que seguir, hay que cambiar, hay que flexibilizar la forma de comer, no siempre lo mismo, hay que flexibilizar, no es aguantando hambre, entonces, recuerda, al cuerpo le encanta estar gordito, pero, como Dios nos hizo muy bien hechos, nos entregó unas sustancias que se llaman hormonas, nos entregó las hormonas y hay una, bueno, hay muchas, pero en el mundo doctor Oscar, que trato de simplificar esto de las hormonas a la brevedad, hay una que me encanta que se llama la leptina, de pronto, hormona nueva, por eso hoy te dije que hoy te traigo conceptos nuevos, la leptina es una hormona hermosa, es la hormona que le dice al cerebro, oye, para, ya hay mucha reserva, oye, para, ya hay mucha grasa, oye, para, está muy gordito, la leptina, atención, es el adipostato, el que le dice al cerebro, ya hay mucha grasa, ya está muy gordito, wow, ¿qué pasó? se descubrió en los últimos años que las personas obesas se están volviendo resistentes a la leptina, y la leptina está en la sangre y va y le dice, la leptina se produce en la célula adiposa, esta leptina se va para el cerebro y le dice al cerebro para de comer, para de comer, comienza a quemar energía, hay mucha grasa acumulada, y ya hay una resistencia a la leptina y es por eso que las personas siguen comiendo estando con obesidad, y esa resistencia a la insulina es un círculo vicioso entre comer más, el azúcar, las bebidas dulces, la resistencia a la insulina, es un círculo vicioso que solo se rompe cuando tú cambias la forma de comer, no cuando haces dieta, entonces, y esto da tema, y esto da pie para otro live que no es el tema del día de hoy, hoy no vamos a hablar de la leptina, porque vamos a hablar, solamente quería que supieras que existen medidas o métodos donde el cuerpo regula la pérdida de peso, y una de ellas es una hermosa hormona que se llama la leptina, pero resulta que el cuerpo también tiene otro mecanismo, y aquí ya vamos entrando en materia, que es la cantidad de músculo, oye, que aquí viene lo más hermoso, y quiero ver muchos corazoncitos y muchos corazoncitos, la leptina no es el único mecanismo de regulación de peso que tenemos, tu cerebro también presta atención a la cantidad de músculo, eso tiene otro nombre, se llama proteín nostato, proteín nostato, así como hay una dipostato, que es la leptina, hay un proteín nostato, que es el músculo, es decir, es como el termostato de la temperatura de una habitación, de los aires acondicionados, atención, este proteín nostato, es decir, la cantidad de músculo le va a decir al cerebro esta persona necesita comer más o necesita comer menos, entonces, tú haces la famosa dieta de los balines, que yo he chequeado y he visto que es un poquito de proteína y un montón de vegetales y de licuados y de batidos, o tú haces una dieta donde comes solamente lechuga y pollo, o tú haces una dieta donde estás consumiendo puros batidos, replazando el desayuno y el almuerzo por batidos, atención, atención, una dieta baja en proteínas y no acompañada, la otra minucia del día de hoy, y no acompañada de entrenamientos de fuerza, resulta con frecuencia en una pérdida elevada de masa muscular, wow, a ver doctor Oscar David, o sea que usted nos está enseñando que hay que comer proteína, hay que balancear el plan de nutrición para perder peso y hacer ejercicio, por supuesto, y qué tipo de ejercicio, ejercicio de fuerza, ejercicio muscular, doctor, de hecho te hago una pregunta, ¿qué es más rápido? ¿ganar grasa o ganar músculo? ¿tú qué crees? ¿qué es más fácil? ¿adelgazar a una persona gordita o subir de peso a una persona delgada? ¿qué crees tú que es más fácil? de hecho, doctor Oscar es más fácil bajar de peso a un gordito, doctor Oscar es más fácil subir de peso a un delgado, la respuesta, es más fácil bajar de peso a un gordito, es más difícil construir músculo en una persona delgada, eso quiere decir de que es más rápido ganar grasa que ganar músculo, entonces, atención, esta es la parte central para que me comprendas mejor para hacerme entender en el concepto del por qué un plan de nutrición que a ti te baje de peso y te castigue los músculos por qué razón esa dieta, esa forma de comer no funciona y por qué vas a tener un efecto rebote, la explicación es cuando tú haces un plan de nutrición donde tú pierdes mucho de peso y sumado a eso perdiste músculo y grasa, tu cuerpo terminado el plan de nutrición te va a comenzar a pedir más comida y te va a comenzar a pedir más comida ¿por qué? porque has acabado tus músculos y cuando el músculo se acaba existe el concepto proteínostato que es que el cerebro comienza o el mismo músculo comienza a pedir más comida y es por eso que las personas tienden a aumentar más de peso después de que terminan dietas restrictivas ¿por qué? porque el cuerpo le cuesta más ganar músculo y acumula mucho más fácil grasa cuando ya el cuerpo siente que ha llegado a unos niveles de proteínas correctos muscularmente hablando ya tú estás muy grasosita y no vuelves a bajar de peso fácil eso quiere decir mis princesas y caballeros que no es haciendo dietas restrictivas como uno logra una pérdida de peso tú logras una pérdida de peso exitosa cuando comes la cantidad suficiente de proteína y cuando haces ejercicio de fuerza a modo de conclusión porque ya me estoy quedando oscura ya me estoy quedando oscura y veo que no va a llegar la luz del sector donde vivo aquí en Cali entonces a modo de conclusión y quiero ver muchos querazancitos y muchos querazancitos acá cuando tú estás haciendo un plan de nutrición de pérdida de peso exitosa lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer es consumir la proteína necesaria que tú necesitas que puede ser entre 1 y 2 gramos de proteína por kilogramo de masa muscular además de eso hay que hacer actividad física y esa actividad física si estás buscando una pérdida de peso exitosa puede ser cardio hit pero también le hace muchísimo bien hacer ejercicios de fuerza muscular comes la cantidad de proteína necesaria haces ejercicios de cardio y sumado a eso haces ejercicios de fuerza y ese es el mecanismo por el cual vas a ganar músculo y vas a perder grasa y la pérdida de grasa va a ser para siempre sencillo palabras más palabras menos y por no alargarme porque ya me voy a quedar a oscuras eso es lo que te tenía que contar eso es lo que te tenía que contar entonces conclusiones la primera en mi libro sopita pangordar hice una explicación hermosa sobre el consumo de proteína cuánta proteína consumir hice una exposición hermosa sobre conceptos básicos de nutrición recuerda comprarlo en amazon si estás fuera de colombia aquí en colombia en la librería nacional o en mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com también recuerda mis princesas y caballeros citas para conmigo el teléfono es 311-371-8996 311-371-8996 decirte que te quiero mucho gracias por regalarme estos 20 minuticos para llegar a tu vida mil disculpas porque no llegó la luz si no me hubiese demorado un poquito más pero bueno te entregué el mensaje que te quería decir igual para mañana voy a subir un post sobre la temática del día de hoy para que esto quede más clarito te quiero mucho por favor comparte mi live que Dios te siga bendiciendo y chao que Dios te siga bendiciendo que Dios te siga bendiciendo